¡Hola! Hoy os voy a enseñar cómo funciona el Brawl Stars y cómo juego. Me he enfocado el móvil. Está la nueva temporada. Yo no tengo mucho. Voy a ver la tienda. Vale, yo voy a ver la tienda. Mira, este personaje... Baja el volumen. Este personaje lo tengo que conseguir por una especie de gema. Y luego conseguiré este, creo. A ver. Bueno. Que yo tengo esto. Son unos personajes que se consiguen. Sí. ¿Y se juega online con otra gente o contra la máquina? Online. Ajá. Y voy a jugar ahora a este y a este. Que son pantallas. Sí. Primero a este. Ajá. Así, a play y aquí hay que esperar. No mueva mucho el móvil que... Eh, yo voy a ser... Yo soy este y voy a jugar con los rojos. Contra los rojos, todos contra todo. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Hierba? ¿Estás comiendo hierba? No, es para esconderte. Por ejemplo, si viene alguien y me escondo, ya no me veo. Pero, por ejemplo, ahí hay uno. Ajá. Ajá. Oye. Me va a derrotar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ataque, ataque! ¿Pero es otra persona o es un bot? Sí, otra persona. ¿Vale? Me he derrotado. ¿Por qué pone Crailer ahí? No sé. Por ejemplo, si ahora voy y me meto en esta hierba, ya no me ven la gente. ¿Nadie? No. Yo te veo. Ya, pero, claro, porque es en mi pantalla, pero... Ah, la gente no te ve. Bueno, voy a pelear. Es que seguir explicando más, ¿no? Mira, ahora puedo usar el interataco que es aquí, pero... Lo tengo que usar cerca de la gente. Porque si no, no sé. Vea. Cuatro. Ajá. Ahora, solo quedo yo contra uno, ¿vale? Si pone eso... Es que solo quedo yo contra uno. ¿El qué? Eso. Eh... La música. Ya he ganado. Y pasa a otra pantalla. Sí. ¿Ya está? Y es seguir jugando y seguir jugando. Aquí es para volver a comenzar. Aquí es para salir. Y cambias de pantalla. Sí. ¿Pero vas avanzando? Sí. ¿Ya está? No. ¿Qué más quieres explicar? Espera. Que... Va a salir mal porque me metí en este juego sin querer. ¿Qué? Continúa la misma partida, papá. Ah, continúa la misma partida aunque salgas de la aplicación. Espera que la termino y ya está. Ya terminaste la partida. Mira, y ahora querías explicarnos otra cosa, ¿no? Sí. ¿El juego? Aquí puedes conseguir cosas. Sí. ¿Qué es la tienda? Sí. ¿Y son gratis? Mira, consigo cosas de estas para conseguir estas. ¿Pero para luego qué? Para luego conseguir un personaje. Por ejemplo, este. Es el siguiente que voy a conseguir. ¿Pero ya has conseguido esas monedas porque has ganado? Sí. Ajá. Ahora este juego. ¿Cuál era el juego? Eh... De robots. Ajá. Tienes un equipo de tres, tú y dos más y tienes que combatir contra muchos robots y tienes una cava que la tienes que proteger. Y si te la rompen, pierdes. Y al final tienes como un monstruo, un robot muy grande que te derrota. Pero aunque lo derrotes no has ganado. Tienes que esperar mucho rato para ganar. ¿Pero es la misma pantalla o es otro tipo de pantalla? No. Ahora es en la misma pantalla, pero... Eh... Con... Pero... Otro modo, pero no contra gente, contra robots. Ajá. Mira. En la pantalla debería... Se peleaba contra la gente como esta. Como esta, ¿vale? Como... Como esas. Pero ahora combato contra estos robots. ¿Pero ahora estás combatiendo con gente? No. Yo ahora combato contra esos robots. Ah, ¿y la gente también contra esos robots? Sí. Ah, antes combatía contra estos. Contra estos. Y si me derrotan esta caja... Esta. Hemos perdido. ¿Qué caja? La azul. O sea, tienes que defender la caja. Sí. Y si la derrotan, perdemos. ¿Y vas a llegar a jugar contra un robot grande o no? Mira, esto... Esta señal es el robot grande, ¿vale? Por ejemplo... Pone la de Big Robot. No, aquí. Ajá. Y si me acerco, mira qué robot. Tengo que pelear. Si me acerco. Pero... Tenemos que derrotarlo. Y no nos puede romper la base porque si no... Perdemos. Y tiene robots aliados. Mira, yo derrotamos. Lo de arriba es la... Es la... La caja. La vida. Por ejemplo, esta es la vida que tiene la caja. No, 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 no. Nos la van a destrozar. No. Me han derrotado. Tengo que esperar seis segundos. Y hasta aquí, el otro modo. El juego de World Stars. Todavía no se ha acabado. Ajá. Y sobrevivimos. Diez segundos sin que nos la derrumpan, ganamos. Pero te están ganando, ¿no? No. Hemos ganado. Hemos ganado. Victoria. Ajá. Mira. Y te dan cosas. Aquí es para volver a empezar. Y si sales, mira cuántas cosas me han dado. Oh. Y... Bueno, ya está. Ya está.